qué momento se tiene que impresionar el mundo real y bueno yo sé que ahorita que me vean si usted es nuevo por acá va a preguntarse como que tiene tan preso como que está preso y tiene sombrero bueno de veces lo explico muy fácil el sombrero yo lo hice de cartón así de que no más cuestión es igual a donde vengo es vengo hablar de algo bien importante de hecho es algo serio lo que pasa es que la gente me pregunta y quiero responder esto que la gente me pregunta es qué es vivir con personas que traen vida ok les explico cuando tú llegas a prisión sea por el delito que sea no te no es que te van a escoger a tu bienes porque no pagaste la malintención de tus hijos a ti te metieron por violar o a ti te metieron por hacer un robo leve y te vamos a poner aparte y aparte a ti aparte no no funciona sin el sistema no te tiene consideración una vez que tú eres parte del sistema que te vuelves un criminal un convicto no te hace excepción o sea no es como que hay tú eres menos criminal que este y te vamos a poner aparte no aquí todos vienen al mismo lugar asesinos violadores molestadores de niños ladrones vendedores de drogas cualquier crimen a todos los ponen juntos ok hay mucha gente incluso aquí en el dormitorio que ustedes saben que es un programa que hace los he dicho que no logró aquí incluso hay un montón de gente que trae vida vida que es vida vida son es cadena perpetua bueno cómo funciona la vida en los setentas la vida eran siete años después de los siete años el parol revisaba tu caso y en muchas ocasiones te daba la oportunidad de salir te dejaba salir pero qué pasaba como eran siete años la gente se le valía y lo que hacía era que volvían a cometer crímenes y regresaban bueno entonces a partir de los 90 le aumentaron la vida se convirtió en 14 años ok qué pasaba la gente así esos 14 años les valía chorizo volvían a salir o salían volvían a cometer crímenes regresaban bueno entonces a partir de las leyes cambiaron otra vez y el estado vino y le aumentó la vida a 30 años ok cómo funciona esa vaina bueno funciona que a los 30 años si te dan vida ok perdón porque si a ti te dan vida y es fácil para agarrarse una vida ya sea que es fácil cuando andas en la calle cuando andas haciendo fechorías es fácil para cometer una estupidez tan grande que te den vida en prisión cadena perfecta bueno a los 30 años lo que hacen es que te llevan el parol viene revisa tu caso ok pero eso no te garantiza que vas a hacer 30 años y te van a dejar salir no no tienen que hacer 30 años derechitos 30 años derechos para que revisen tu caso ok cómo funciona revisan tu caso y te dice no no estás listo por cualquier cosita no no estás listo te posponemos para otros cinco años en cinco años más te venimos a revisar otra vez pasan esos cinco años a los cinco años te llaman otra vez y revisan tu caso y te dicen no no estás listo todavía y así sucesivamente así sucesivamente al camino aquí en este dormitorio que les digo que estamos en un programa y aún así hay personas varias personas que traen vida y personas que llevan a 32 años hay uno que va a 32 hay otro que lleva 38 años el de 43 años estaba en la en el pabellón de la muerte estaba sentenciado a muerte pero él se puso a pelear su caso pelear su caso y aquí está pero lleva 43 años preso cómo es vivir con esa gente bueno miren cuando ya son personas que llevan mucho tiempo así como estos que ya son viejitos lógico ya se les acabaron las fuerzas entonces no 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 pelean contigo pero de alguna manera el sistema o sea después de tantos años el sistema te daña tanto que que pierden tienen esa esperancita que se van a ir un día pero de alguna manera se acostumbran tanto a este lugar que todo lo que respiran es prisión se respira mucha negatividad de pronto amanecen de malas y siempre grita sabes que yo traigo vida y no me importa y entonces cuando te cara como que pues son personas que no les importa realmente no les importa a que los maten o matar a alguien o lo que sea pero si cuando sólo esté como les digo lo que pasa con esta gente con los señores que llevan muchos años y se creen como a veces como que se creen dueños de esta vaina y te la hacen de pedo por cualquier cosa no por la televisión por cualquier cosita están peleando y luego pues tú también tú te ves tú y dices tú caramba yo estoy todavía de joven y para ponerte a pelear con un viejito entonces le termina dando la razón a un viejito aunque no la tenga ok porque pues de modo de que le va a dar no ahora cuando son chamacos porque hay muchos chamaquitos que está llegando ahorita en el sistema con vidas muchos chamaquitos de 18 de 20 años de 22 23 añitos de vida con una cadena perpetua que saben qué significa eso que los chamacos no van a tener la oportunidad de verles de que les revisen su caso hasta que hagan 30 años de prisión y esos 30 años no se los deseo a nadie yo con 10 años que llevo créanme que tengo ganas de tirar la pinche toalla ya no quiero más ya me quiero largar ya estoy así que está llegando mucho chamaquito aquí adentro con vidas qué pasa con estos chamacos estos chamaquitos son aún maduros y con tanto tiempo esto sí de plano perdieron las esperanzas qué pasa con estos chamaquitos cuando llegan aquí con tanto tiempo llegan tan frustrados que lo primero que hacen es gritar allá afuera vamos a ver que yo traigo vida en aro que igual a veces así yo traigo vida y no me importa yo mate a alguien y no me importa y por ahí se van son los chamaquitos más vulnerables ok a que los maten aquí adentro o ellos terminar desgraciándole la vida a alguien más porque aquí de la manera que sea te van a desgraciar la vida ya sea que te hagan algo o que te obliguen a hacerles algo y eso es lo que pasa con muchos de los chamacos pendejos que vienen para acá con tanto tiempo y vienen a querérsela engrandecer como que traen tanto tiempo y eso vaina no eso no intimida a nadie porque son intimidad yo soy una persona que traigo traigo fecha de salida gracias a dios yo no traigo vida pero me he visto en situaciones donde chamaquitos pendejos me entiendes me han buscado problemas y lo primero que te gritan hoy yo traigo vida en algo vivo para así yo traigo como que eso los engrandece digo yo mi gente tan estúpida cabrón eso no quiere decir que traen un chaleco antibalado quiere decir que traen una capa protectora que te va a proteger los madranza o sea de que te sirve que traiga vida y no traes ni importe no sabes pelear no sabes nada de eso o sea de para allá afuera mataste a alguien porque te dieron una pistola y fue tan fácil quitar la vida a alguien veniste para acá y ahora te crees no eso no te va a salvar aquí aquí traiga vida no importa lo que tienes que traer son bolotas así para pelear para defenderte para todo y esos chamacos tontos son los que obligan a muchas ocasiones a que la gente se meta a problemas entonces mi mejor consejo es que no allá afuera puertas se bien porque es fácil para entrar a estos lugares y no es de que vas a venir a la gloria de que la cárcel está cool no si ustedes vienen lo voy a hablar de algo que va a pasar creo que mucha gente lo sabe lo que pasó en ecuador que le cortaron bueno de un punto de un botín que hubo que electa la vida de alguien esos son casos que pasan que pasan en todas las prisiones ok aquí en estas prisiones de impresiones de estos lados del mundo en países como éste son presiones un poco más más calmadas en cuestión de violencia porque porque somos diferentes razas entonces aquí lo que pasa que los latinos como somos la minoría tratamos siempre de estar unidos y somos las somos las razas que más respetan porque porque el latino es desarmado el latino es desarmado es latino tiene mucho mucho corazón el latino tiene muchos huevos y es por eso que en las prisiones de latinoamérica como allá son mismos latinos se pelean entre sí entonces incluso en estas prisiones aunque somos poquitos pero cuando latinos entre latinos se pelean son peleas cabronzotas que nadie las quiere experimentar y en latinoamérica pues allá pelean entre la misma raza y que son personas que que van a pelear o sea van a ver muertes pero si ustedes se fijan en lo que acaba de pasar en ecuador y eso no da más en ecuadores ustedes se meten a ver ahí prisiones de latinoamérica son el mismo infierno en la tierra si esta madre que es feo yo no me deseo ni imaginar qué es la vida allá en esos países digo en las prisiones así que si usted es uno de esos chamacos locos y que se siente que no tiene la capacidad para aguantar en un lugar de estos lo más recomendable es que se deje de estupideces antes que vaya a terminar en un lugar de estos y no precisamente en un lugar como este sino que le puede le puede le puede le puede pasar a un peor mire si no me creen a mí ok sé que busquen en el internet porque incluso en youtube como las rayetas o las guerras en prisión o busquen este motines en las prisiones se van a encontrar con tantas tantas cosas desde que han pasado en las prisiones en latinoamérica en los estados unidos en rusia en en un montón de países ok y siempre van a ver que los motines en latinoamérica son de son guerras guerras camsotas entonces si usted aún escuchando me a mí piensa que es nada más un cuento que no sé qué vaya y búsquelo y asegúrese este convence por usted mismo ok y ese es mi consejo chamaco y la recomendación es que no vengan para acá no vengan para acá porque estaban aquí no es cool y bueno voy a tratar de mandar estos mensajes lo más constante que pueda porque yo sé que lo necesitan allá afuera porque sé que hay mucha gente ignorante de la ley porque es lo que pasa cuando uno ignora la ley es fácil para meterte a un problema aún no piensa que cuando eres hijo de papi y mami piensa que papi y mami te van a sacar que no sé que no hay un momento en cual papi y mami no puede hacer nada por ti y cuando viene a dar a este lugar aquí no tiene papi ni mami si eres débil lo más seguro que se va a tener tu papi no precisamente tu papi que que te va a proteger si te va a proteger pero a cambio de eso tu papi va a querer y bueno si usted tuvo todo el tiempo pendiente de mi barba y mi sombrero solamente porque es porque soy el macizo un apodo que me dieron aquí en la prisión al macizo entonces cuídense hasta la próxima